¡Y sus amigos! ¡Vamos allá! ¡Buenas noches! Bueno, estamos ready para pasarla bien espectacular Reír con nuestro público, con nuestra gente A todos los que nos ven a través de telemundopr.com Un abrazo bien grande Gracias por acompañarnos nuevamente Y estamos listos para pasarla espectacular Así que pónganse cómodos, relajados, bien chéveres Quítense todo lo que tienen en la cabeza Porque muchas veces anda la gente con los gestos en las cuestiones Oye, es que hay una fiebre con eso A veces tú estás con una persona al frente No sé si a ustedes les ha pasado Que te está al frente tuyo y empieza Sí, claro ¿Y tú cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Claro, claro que sí Bueno, a veces pasa, sí ¿Cómo es? ¿Ves? Dice, no, no, no es contigo Que estoy hablando aquí con alguien Pero qué chavienda ¿Por qué no te dicen? Mira que... Ajá Se ponen a hablar en voz alta Como antes esos bluetooth y esos audífonos que tú te ponías Eran más grandes Tú te dabas cuenta Antes te ponían una cosa así Que parecías que tenías dos orejas Empezó el guía ahora Que tuviera el equipo más brutal ¿Se acuerdan de uno que vino? Que tú de lavar el piquito así, así Y era como el más piloto El más piloto Para hablar Antes estaba con esa cuestión de bluetooth Ahora hay que tener cuidado En el banco pasa Sí, que tiene los dos oídos tapados Y empieza a hablar alto ¿Qué? ¿Cuántos deposito? ¿Quinientos? Ok, los tengo aquí, catch Cuando estás en el gimnasio El que tiene los audífonos Está bien alto Y dice Mira que me toca ahora Baja la voz Porque tienes Los jovencitos se pasan con eso todo el tiempo Todo el tiempo Esos son los beats Es que le llaman Que son más grandes ahora Los adultos queremos el más chiquito Y más adultos, más adultos El más chiquito que casi ni se ve Pero los jóvenes andan con esos bodrogos aquí Cada vez es tú dándole un regaño en el carro La maestra me dijo esto Y esto es otro de ti Y esto es otro Y tú vas en el camino Y esto es otro Así que yo espero que cuando tú llegues a la escuela hoy Me hagas caso Y cuando tú miras Tienes los audífonos puestos No te escucho Nada de lo que tú le dijiste Y cuando tu esposa te llama Y tú estás con tus amigos Y te dice Hello Y tú dices ¿Estás en speakerphone? Y ella te dice No, nada, sí Era para consultarte algo Hola Saludos a los muchachos Me pones en privado Y tú ¿Cómo no, mi amor? En privado Estoy en privado Sí Mira, ¿tú sabes qué? Más vale que llegues temprano Porque ya está esta cuestión Pero cuando está en speakerphone Y cuando te pones a pelear con la mujer en el carro Baja el cristal Lo escucha todo el mundo Y está ahora Ah, está la fiebre de los GPS Todo el mundo con los GPS Entonces tú lo prendes Por ejemplo Tú vas para Ponce Para el parque de bomba Plaza de las delicias Es en Ponce Y conectas el GPS Plaza de las delicias Eh, ok Ponce Parque de bomba Saludos Soy tu GPS Manténgase en el expreso En dirección Hacia el sur Y tú escuchas esas voces Son como, ¿verdad? Como atrevidas Como que te quiere enamorar Como que te dice Yo me atrevo Mantén las manos en el guía No sueltes el guía Ah, ah Cuidado Hay congestión vehicular En la próxima salida Gire a la derecha Ok Te muevo a la derecha Cuidado Lo siento Se ha pasado En la próxima salida Gire en U Hacia la izquierda Dice, ¿y ahora por dónde estoy perdido? ¿Qué hago ahora? Y te dice En el punto 5 kilómetro Usted va a ver una caseta En esa caseta Verá una curva Luego Verá otra curva Más al fondo Otra curva En esa curva Verá otra curva En la siguiente curva La otra curva Está bien, está bien Está bien, pa Estamos en un área montañosa En la piquiña Me estoy quedando sin señal Me estoy quedando sin señal Resuélvetelas como puedas Este es tu problema Me he quedado sin señal Me estoy quedando sin señal Se murió Mejor nos vamos con el hashtag De la noche Este público está activado Encendido Buenas noches Como van a gozar con las comedias Que tenemos para hoy Así mismo De seguro Van a reír Por montón Y sabes que ya están ready Para conectarse a través de las redes sociales De Raymond y sus amigos En Facebook, Instagram y Twitter Ahí está Con el hashtag Que tengan más MySpace también No, MySpace ya está un poquito out Sí O nos pueden enviar un fax Nuestro público está al día Así que Raymond Lamento decirte que ya estás out Está bien Muchas gracias Bueno pues vamos al hashtag de esta noche Que está relacionado a lo que tú estabas hablando De esa gente que se enfiebra con las cosas Con lo último Y les da Y les da Pues el hashtag de esta noche es Cogí fiebre con Cogí fiebre con los headphones Cogí fiebre con la música Con los ¿Qué es lo que usted quiera? Cogí fiebre con lo que usted quiera ¿Verdad? Yo cogí fiebre con Me compré una cámara profesional Y ustedes saben que a mí no me gustan las fotos Y pues yo soy la más fotógrafa ahora Y me estoy tirando fotos en todos lados Pero no Ustedes no saben Yo me compré una de esas Que tú así Ah, esta es tan ítida Esta es tan ítida de esas Que tú tienes que soplar y esperar a ver Esas vienen ¿Verdad que vienen otra vez? Eso está pegado otra vez Eso está bien ítida ahora Sí, 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 ahora sí estás al día Me lo saqué de la manga Bueno ahí lo tiene el hashtag Así que ya lo sabe Participe desde ahora Y nos vamos con la comedia Aquí en Raymond y sus amigos Gato encerrado Bienvenido a Gato encerrado Buenas noches Quiero compartir con ustedes este mensaje Que espero que sea de su agrado Y dice así A mí me gusta el chivo con vino Y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orégano en lechón Y el arroz con jamón y tocino Y para ponerle sabor a un buen fiestón Un mensaje de un tal combo Que no es pequeño, es grande Gran combo Habiendo dicho esto Comenzar El programa de hoy Yo ya no aguanto más doctora Yo ya no aguanto más este hombre Esto se me ha vuelto insoportable Yo no sé lo que sucede con ella Yo lo que hago es ponerle sazón a su vida Cuando llega a la casa Yo ya tengo la comida preparada Gato encerrado Bueno Viendo los testimoniales La verdad es que no entiendo ni papa Lo que está pasando aquí Pero vamos a ver usted la demandante Su nombre Y explíquenos el caso Mi nombre es Leslie Amargada ¿Su nombre? Leslie Amargada Y estoy acá porque he venido a pedirle Una orden de alejamiento A mi esposo Ok, muy bien O sea que usted quiere que él no esté cerca de usted Usted quiere una orden de alejamiento Que no se las pegue más Vamos Yo realmente lo que quiero es que él se aleje De mi cocina Porque yo estoy harta doctora Yo estoy re harta Usted sabe que Laura tiene una obsesión Que dice Ni que él ha nacido Para estar cocinando Frente a la televisión Yo ya odio Yo ya odio El internet Yo ya odio El tutubo Yo ya odio El youtube El tutubo Yo ya odio El masterchef Imagínese Este hombre es fan Distinguido en la página de facebook Del masterchef Ok ¿Por qué tú dices que le cogiste odio Al internet y al youtube? Al tutubo Porque la loquera este Comenzó cuando decidió abrir Un canal en el tutubo Habrá se visto tal estupidez Doctora Yo estoy descontrolada Yo ya no aguanto más Yo me voy a morir aquí Cállese 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 Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Vamos a entrar a ese canal Vamos a ver lo que hace En el canal ese de youtube Adelante ¿Qué tal amiga? Si es la primera vez Que he trazado mi página Recuerda Tocar la longaniza No Debe decir la campanita En el video anterior Hice una encuesta Para averiguar Lo que mis seguidores Preferían que yo Confeccionara en la cocina Y las alternativas fueron Sandwichitos de mezcla A la bechamel O hot dog A la milanesa Vamos a ver Lo que en esta encuesta Dijo Ganó el hot dog A la milanesa En automóviles Dos automóviles Tres automóviles Cuatro automóviles Le echamos un poco de harina Es importante que haya harina Que se sienta Que se sienta sobre ellos Para que la milanesa Tenga fuerza Poder Luego un poco de queso Porque una milanesa Sin queso No es nada Tiene que tener estilo Cuando lo hacen Y luego Y luego viene la parte De hecho un nuevo Tiene la tapita adentro Pero no No estuvo mal Yo lo encontré Hasta simpático Yo ya estoy harta de él ¿Qué tiene de malo? Además él le cocina a usted ¿Qué malo tiene? Yo no voy a parar No voy a parar Hasta convertirme En el chef de Telemundo ¡Imparable! ¿O qué imparable Esta multa De 250 dólares Que te voy a dar Por hablar Sin permiso Ahí está Lely Sí, dígame Doctora A mí lo que me pasa es ¿Ese mete en la cocina Y sucia la olla? ¿Quién va a la cocina? Y me deja un trastero Y yo Ya le he entregado Un video A producción Esta es mi prueba Esa es mi cocina En mi casa Y yo estoy ahí Fregando Fría que te friegas ¿Y qué pasa? Que cuando él llega Me pone más traste, doctor Yo ya estoy harta Yo estoy cansada Vea Vea como yo me artero Ahí tenemos la prueba Ese es un video Que usted Una cámara Que usted escondió Usted cocina Y ella friega Sí, bueno Yo cocino Yo cocino Y ella frega Exacto Sí, pero Es que yo no puedo Fregar nunca ¿Ah, no? No, jamás Dios reprenda al diablo No, no, no Es que yo Pero vamos a ver Yo tengo Una alergia Que me produce El líquido de fregar Que no puedo hacerlo Ok Eso es una alergia Yo nunca había escuchado eso El líquido de fregar Sí, el líquido de fregar ¿Y eso qué? ¿Algo genético? ¿Algo de su familia? No, no, no No, en realidad Es que Es algo que Nunca se había visto antes Solo lo tengo yo En el mundo ¿Usted tiene eso? ¿Nadie tiene eso? ¿De que la alergia esa Que le da el líquido Y todo eso? No, le voy a explicar Sucede que yo estuve trabajando En un restaurante Lavando los trastes Lavando los platos Porque de alguna manera Uno tiene que comenzar ¿No? Y estando allí No me di cuenta De que dentro del fregadero Había un alacrán Y de momento El alacrán ha saltado Me ha picado la mano Y desde entonces Tengo esa alergia terrible Que no me permite Fregar los trastes Es que bueno que no fue una araña Porque sería Spiderman Y estuviera jangueando Con los Avengers Y yo podría estar aquí Esta noche Por favor Que venga El demandado Por favor Déjame ver Déjame ver tus manos Déjame ver Ahora una así Y ahora sí Yo te voy a dar esta cremita A ver si Esta es la que yo uso siempre Vamos Oye muchas gracias Que rico huele Oiga tiene que ser carísima Se me fue el italiano Come, come Sí, vamos Oiga pero Sí Dale chino, dale chino, dale chino Dale chino, dale Llámala ya Llámala Seguro la consiguió en intercambio Mire Estúpido Estúpido Eso es líquido De fregar ¡Ah! ¡Milagro! 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 Mire Cuando vayas a fregar Fregate esta multa Que te voy a dar De 250 dólares Ahí está Se lo puse ahí ¿Ah? Sencillo Bueno Vamos allá Vamos inmediatamente Mi decisión del caso Te concedo la orden De protección Pero doctora No te vuelves a meter A la cocina Gracias De Lesslie Van a quitar El wifi Completo No vas a tener Youtube No vas a tener Nada Y cada vez que ella Te pida que comas afuera Vas a salir A comer Afuera Cuando ella quiere Así que Vamos a ver Lo que la encuesta Dijo Eso lo saqué yo De mi pecho Pero doctora Si ella no dijo Nada del wifi Ni nada De salir a comer afuera Porque me sale Del mallete Te lo digo yo Así que He dicho Dejalo Encerrado Noche Noche